Ah, qué bonito es lo bonito, y más cuando es bonito, jajajaja Pulpork bondeó la cabeza del lomo, todas estas palabras son sinónimo de felicidad Y para muestra estas imágenes, yo ya no aguantaba las ganas de comer Te aseguro que para cuando este video se acabe, a ti también se te va a antojar Y como yo soy un gordito bonachón, voy a dejar de hablar como un intrépido vaquero Sí, ya sé, ya sé, debería darme vergüenza, pero pues no me da, ¿qué hago? Bueno, voy a empezar por el carbón, la preparación de la bondiola o del pulpor va a ser muy rápida Fíjate, yo nada más le voy a poner aceite a manera de pegamento para que todo el rub que voy a utilizar Se fije fácilmente Y el rub, aunque sea una palabra muy grandota para las especies que uso, es este Sal, pimienta, ajo y cebolla, todo combinado a partes iguales Se lo pongo generosamente porque la pieza de carne pues es grande Pero fíjate bien, tampoco lo cubro por completo, o sea, se lo pongo con ganas, pero no con todas las ganas Por cierto, si te lo estabas preguntando, el aceite que utilicé fue aceite de soya Y como básicamente ya acabé de preparar el pulpor, pues me regreso al ahumador y le voy a poner leña de manzano Es un sabor ahumado que viene especialmente bien con la carne de cerdo Deja un gusto frutal y con toques acidulados que le vienen muy bien a esta carne Bueno, llegó el momento, vámonos a la parrilla Le pongo la tapa y la voy a dejar ahí por una hora, una hora y media quizá Una cucharadita de jengibre, una cucharadita de paprika, una cucharadita de comino Son las especias que voy a utilizar para darle mucho más sabor a esta cabeza del lomo de cerdo Ocho chiles moritas a los que les voy a quitar el tallo y el pedúnculo, o sea, la parte donde se inserta el tallo Después voy a abrirlos por el centro, así con las tijeras, como estás viendo que lo hago Y voy a quitar todas las semillas y todas las glándulas de capsaicina o venas Y todo lo que quiero al final es esto, la piel o pericarpio Luego me sigo con la cebolla, le voy a quitar los extremos y la capa exterior, como siempre lo hago Corto en dos mitades, bueno, solo puede haber dos mitades, ¿no? Y luego corto en tres cada mitad Sigo con los jitomates, les voy a quitar el pedúnculo o donde se inserta el tallo Y después a todos los voy a cortar en dos partes Sí, en dos mitades, burlense, ándenle Me lo merezco Y después todos esos jitomates, todas esas mitades, los voy a poner en la charola Donde después va a ir el pulled pork Claro, ahí también voy a poner la cebolla y voy a terminar poniendo todos los demás ingredientes Me voy a ver cómo va la carne después de una hora y cuarto, una hora veinte, pasó más o menos Y lo que le estoy agregando es una mezcla partes iguales de vinagre blanco, vinagre de manzana y jugo de manzana Voy a hacer el agua de jamaica Y para eso voy a poner la tetera con 1.2 litros de agua Y como el agua solamente va a estar en contacto por 4 o 5 minutos con la jamaica Voy a utilizar 93 o 94 grados centígrados de temperatura Si fuera a dejar la jamaica flotando en el agua por más tiempo o sumergida en el agua por más tiempo No debería pasar de los 86 grados centígrados No dejes las flores sumergidas en el agua mucho tiempo porque se te puede acidificar toda la mezcla Esto que estás viendo que estoy usando es una taza exacta Y fíjate en esta parte que era la que yo te mencionaba hace unos segunditos El agua solamente va a pasar a través de las flores rápidamente Y se va a quedar la flor sumergida por no más de 5 minutos en lo que voy a sacar la carne del asador Y después pues la voy a agregar en la bandeja Ahorita vas a ver todo ese proceso pero es muy poco el tiempo Y como para este momento ya pasó una hora y cuarto más Voy a revisar la carne y la temperatura está a 69 grados centígrados más que suficiente para sacarla Yo voy a brasear la carne y por eso esta temperatura me funciona Pero si tú la vas a envolver en aluminio y la vas a regresar al ahumador Entonces sí te recomendaría que la sacaras como a los 75-76 grados centígrados Y a partir de este momento tengo que moverme rápido para que la carne no pierda temperatura Y no se tarde más el proceso de cocción o se quede un poco dura la carne al final La voy a acomodar al centro de la bandeja donde van a ir todos los demás ingredientes Y una vez hecho eso ya le agrego todo Le agrego los chiles, le voy a agregar también los ajos Solo repartidos pues alrededor de toda la bandeja Nada más para que no se concentre más el sabor en un lado que de otro No creo que sea tan importante pero igual lo hago Ahora el rub que ya sea que lo pongas alrededor o sobre todos los ingredientes Igual va a terminar muy bien combinado Y estando todavía humeante el agua de jamaica la voy a poner en la bandeja Donde originalmente saqué la carne No pasa nada si se mezclan los sabores De todas formas ese es el objetivo Esto va a ser la base de la salsa barbecue Entonces voy a utilizar lo acidito del agua de jamaica con lo dulce de la miel Y la mezcla va a ser espectacular Cuando la hagas te aseguro que te vas a enamorar de ella Voy a usar el mismo volteador para mezclar en vez de un globo No me pareció muy importante tampoco Porque al final todo se va a agregar Así como lo estás viendo en la bandeja original En la que tiene todos los ingredientes Y la carne por supuesto Y ahora si termino de agregar el agua de jamaica Y después envuelvo un aluminio Aquí tengo que dejar el aluminio lo más fijo Lo más apretadito alrededor de la bandeja Y yo ya no voy a regresar al ahumador Ya me voy al horno de gas Y ahí voy a terminar toda la cocción Porque puedo además subirle un poco más la temperatura Y como no tengo corazón para dejar que estas brasas se extingan así sin más Pues voy a ahumar sal Va a quedar deliciosa Voy a utilizar corteza de mezquite Porque quiero la mayor potencia durante el par de horas Que la voy a dejar ahí ahumándose hasta que cambie de color Bajo la tapa espero un par de horas Y regreso a ver cómo va el pull pork A ver qué temperatura ha tomado Está en 94 grados centígrados Pero la carne ya se siente súper suave Así que pues ya la voy a sacar En general habría que dejar que la carne alcanzara los 96-98 grados centígrados Pero lo importante es la consistencia y no tanto la temperatura Voy a dejar reposar la carne por 45 minutos una hora Mientras tanto voy a sacar la sal del ahumador Y este es el resultado Hacer sal ahumada es extraordinariamente fácil Y el resultado es notable La puedes usar en cualquier guiso para cualquier preparación Los colores cambian un poco Fíjate del lado izquierdo sal sin ahumar Del lado derecho sal ahumada Ya pasaron 45 minutos Y ahora sí empiezo a quitarle el aluminio a la bandeja Y así se ve la carne Extraordinariamente deliciosa Me encantaría poderte compartir el olor Es exquisito Y la suavidad Mira nada más esta suavidad Claro la parte de arriba está ligeramente más consistente Pues porque es lo que estuvo en contacto con el aluminio Pero mira lo demás O sea si quisiera partir la carne Todo el pedazo de carne en dos Podría hacerlo sin ninguna dificultad Y como yo ya no aguantaba viendo esa aureola rosadita Característica de todo buen ahumado Pues agarré un pedazo y estaba delicioso Mira todo lo que no sea carne Va para dentro de la licuadora Porque una vez que lo licué Eso va a ser la salsa barbecue Ya de una vez voy a sacar la bondiola Cabeza de lomo de cerdo O pulpor como quieras llamarle Y la voy a poner en el refractario Que es donde voy a terminar presentando todo El líquido restante se va a la licuadora Y ahora sí comienza la magia Bueno antes de la magia le voy a agregar una cucharadita de sal ahumada De la que acabo de preparar Bueno y ahora sí viene la magia Voy a licuar durante algunos segundos Porque no me interesa colar esta deliciosura La quiero así tal cual Apenas aguanto Estoy a unos minutos de probar esto Pero ya me urge Vierto toda la salsa sobre la carne El olor es espectacular Y fíjate lo suavecito que queda ya al final Y como yo ya tenía el tenedor en la mano Pues a esto le vi cara de bocado Y pues sí Me lo comí Después me acordé que tenía pan de hamburguesa Y pues bueno No resistí No lo tenía planeado para el video Pero bueno pues me hicieron hamburguesa Y estuvo magnífica No sabes a lo que me supo Después de tres horas en el ahumador Dos horas en el horno de gas Y un par de horas preparando todo De principio a fin Ah que feliz me hace cocinar Pull pork en salsa barbecue de jamaica con miel Y chile morita Valió la pena todo ese esfuerzo Todo lo que hace falta para que esta comida sea perfecta Es que la comparta con la gente que más quiero Y como este video ya llegó a su fin A mí no me queda nada más que desear que seas igual de feliz O más de lo que yo soy Cuando estoy en la cocina Gracias por haber visto este video Bye Bye Like.